Anoche me llamó Dijo te estuve esperando Hasta que la moña se me consumió Porque tú me estás ignorando Si te me querías ¿Qué es lo que pasó, bebé? ¿Acaso ya no me querés? Me preguntas si estoy con él Me estoy yendo de rumba Te llamo después Ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no soy la que te busca Papi, te tocó perder Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no me pasé pensándote Y recién ahora te preocupa lo que hago Si lo que me veo me lo hago No me lo pago nada raro Como siempre está tu buchita, tú claro Y no te hagas Y ahora por tu culpa no me lo olvido Ay, tal perre Lo único que creo Reggaetonata por la mañana La reina de los fin de semana Ay, tal perre Lo único que creo Reggaetonata por la mañana La reina de los fin de semana La reina de los fin de semana En el VIP con mi nena Lo valo en sex y una llena Hasta el piso en la morena Yo la vi consonando a la escena de la escena Yeah, yeah, yeah Por eso está rogando Pa' que le den Que está desesperado Por volverme a comer Ya me equivoqué dos veces Pa' no me equivoco Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no soy la que te busca Papi, te tocó perdón Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no me paso pensándote Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista